Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El corredor industrial de Guanajuato inició el 2020 con precontingencias y mala calidad del aire. En Salamanca se activó precontingencia, Celaya registró mala calidad del aire y otros tres municipios registraron calidad del aire no satisfactoria. Solo cuatro años de prisión fue la sanción que recibió Juan N., a quien encontraron culpable del delito de trata de personas por explotación sexual de menores de edad y por almacenar pornografía infantil en la ciudad de León, quien es su familiar directo para fotografiarla sin ropa, por lo que se sumó el delito de explotación sexual. Una niña de dos años falleció luego de haber sido apuñalada en el pecho. La presunta responsable es su madre, quien se identificó como Susana y quien ya fue detenida por elementos de la Policía Municipal de León. Los hechos ocurrieron este viernes aproximadamente a las 12.15 de la tarde en la calle del Sereno esquina Compotrero del Pozo en la colonia Colinas del Carmen, desde donde se recibió una llamada de auxilio al 911. Han transcurrido apenas tres días del 2020 y en Guanajuato ya se suman 35 homicidios dolosos. Entre las víctimas hay tres menores de edad y cinco mujeres. Del total de fallecidos, 16 no han sido identificados y 12 habrían registrado en razón de parentesco. Tres de estas víctimas se presume también que podrían ser los hombres que fueron raptados en una comunidad de Yuriria. En Guanajuato crece el número de cuerpos encontrados en entierros clandestinos. En los últimos seis años se habrían localizado 127 cuerpos en 23 de las llamadas fosas clandestinas, ubicadas en 11 municipios de la entidad. Al menos este resultado arroja un recuento de hechos difundido en medios locales realizado por Zona Franca. Diciembre se convirtió en el mes más violento para los policías en Guanajuato, ya que se registraron 22 bajas en diferentes ataques durante su operatividad o ejecuciones directas, incluso durante sus días de descanso. En el 2019 sumaron en la entidad 78 agentes municipales, estatales y federales asesinados. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.